El galón que tienes que tener Cuando alguien va a saltar Está pensando en el salto No está pensando en el recorrido Y todos los ejercicios Son consecuencias De lo que estábamos haciendo Anteriormente Todos Todos consecuencias De lo anterior Y lo que quería que veáis El recorrido De estar ahí Contra este lío Y para atrás Y no sé qué A llegar a ponerlo recto Arriba Y montarlo Como un caballo normal O sea que no me vaya yo de aquí Sin que hayáis visto Bueno, lo hice Pero de verdad Se llega a poner un caballo recto Sí, sí Y hace una transición Como que lo poses en el suelo Sí Que yo Años Años Tratando de hacer Ese tipo de transiciones Y una frustración constante En las riendas Trotando Eso es Eso es Y ahora tiene que llegar a tu mano Venir para arriba Llegar a tu mano Venir para arriba Llegar a tu mano Vengo para arriba El mismo se autorostiene Y no se mantiene Eso es ¿Qué hacemos con estos ejercicios? Activar su cruz Y hacer que él vea lo que hacia arriba En su cuerpo No en su boca Nunca vas a notar Lo que está pasando en su cuerpo Muy fácil Porque no le preparas en el cambio Lo estás haciendo demasiado recto Mira Así es que cambia Cambia la posición Ya Pero cambia porque a lo mejor El freno sí le manda una señal más fuerte Porque al llevar el filete Claro Entonces para el filete Tienes que contraincurvarlo un poco Te pedirle un tranchito De excepción a la pierna Y luego el cambio Hazle un tranchito de apoyo Y luego pídele el cambio Ahí Eso es Con un filete hay verdad Con el filete hay verdad Y si el caballo no cambia Trabaja en su cuerpo Pero no vayas a guardar Esa con otro freno Dale un tranchito de apoyo Prepara Eso es Cambia la posición Y luego pídele el cambio Ahí lo pídele Y ahora paso Afloja todo y paso ¿Vale? Ya, bien Pero ¿Cómo se monta con un filete? A una mano El caballo estaba con el filete A una mano Perfectamente redondo Y sin pesar en el filete ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Sí o no? Sí ¿Sí? Gracias por ver el video